Vaya líder de la clase obrera que nos estábamos perdiendo, señor Ballesteros, con usted, ahora que se ha liberado por fin de la opresión que padecía y que le impedía presentar mociones tan sustanciales como esta. Lo único que creo que usted debería de haberse informado mejor, porque todo esto que señala en su moción a mí me parece que ya se viene realizando. Confío en ello. Desde luego, en el mandato anterior se venía haciendo y no creo que se haya cortocircuitado lo que ya se hacía. Pero, además, hay algunas cosas que, francamente, no entendemos. Habla usted en el punto segundo de los acuerdos de un estudio detallado de la situación jurídica de los polígonos industriales del municipio, estudiando y consensuando las obligaciones de todos los intervinientes. ¿Cómo que consensuando las obligaciones de todos los intervinientes las obliga? Las obligaciones de los intervinientes las fija la ley. Y la obligación de conservación de los polígonos industriales le corresponde a las entidades de conservación. No puede ser que el ayuntamiento venga a resolver todo aquello que no hacen, si es que no lo hicieran, aquellos que tienen la responsabilidad legal de llevarlo a cabo. Por tanto, creemos que esta moción viene fundamentalmente a justificar su presencia en este pleno, su dedicación parcial, algo tenía usted que hacer, claro, y poco más, porque no aporta nada esto que usted presenta, absolutamente nada. Ni suma, ni resta, ni quita, ni pone, ni adelante, ni atrás, un, dos, tres. Nada más, muchas gracias.